y buenas suscriptores de youtube como están como están y bueno estamos en el top 3 de los goles de la semana esta semana perdón si suena un poco extraño ya que como que me quieren germán y como que no esta semana ha estado muy muy pesada para mí así que vamos a relajarnos un poco con el top 3 de los goles de la semana bueno en el puesto número 3 de esta semana tenemos a grasa aviones de las aviones como sea tal vez se ponen nombres más raros pero que golazo si de esta mujer y bueno en el puesto número 2 de esta semana tenemos a marquini gamer este este chaval que tú dices dios mío como juega ya me mandó dos clips y muy buenos clips pero este es conchicha adiós ok debo admitir que ese drop no estuvo tan fuerte pero dios mío fue un gran golazo pero bueno en el puesto número 1 de esta semana tenemos a mao 1300 nombre randy pandy pero no importa si jugando astro verga así como dirá george de polanco vamos que sí pero empieza a tocar un poco tú dices bueno este es el gol claro que no los mejores goles que ha habido en mi top 3 son de tiras de esquina y ésta ésta no es la excepción vaya golazo eso normalmente pasa con estos clips que son como muy amplios al principio y después el festejo y la reflexión casi ya no salen pero bueno si tú quieres aparecer en la próxima semana de los top 3 de los goles de la semana simplemente mandame el link aquí abajo yo lo estaré checando en dado caso que tengas capturadora de lo contrario si posees un xbox one baja la aplicación de upload mandame un mensaje a mi gamer está que estará apareciendo aquí y sube tu mejor gol a esta plataforma en que yo le estaré checando para que si salgas en la próxima semana así que bueno espero les haya gustado like por estos crean si yo soy los carlos desde aquí tengo un saludo y nos vemos en otra adiós y